Bienvenidos de nuevo Tomás y caballeros y hoy os tengo un coche súper especial en 2024 que en su momento en 2020 salió en el mercado solamente para los coleccionistas y los fanáticos de la autopista y de las sensaciones fuertes. Hoy estamos hablando del Avar 695, el 70 aniversario, que fueron unas 1950-1949 unidades por ahí más o menos que sigue a un buen precio en el mercado en el 2024. Había hecho un poquito de research o algo así, un poco de búsqueda en YouTube para encontrar un vídeo de Top Speed pero no encontré, solamente encontré un YouTuber italiano que también supo hacerlo muy bien. Y así de rápido vamos a pasar directamente para ver la forma de conducción de ese coche y por qué ese coche tiene tanto valor hoy en 2024 y cómo llega a ser ese coche tan brutal. Se trata del mismo motor que tiene el 595 del Avar de 1.4 pero en este caso tenemos 180 caballos, 250 Nm y es un coche que vuela y tiene un montón de aerodinámica hecha especial por Avar para este coche. Entonces yo creo que le vamos a dar dentro de nada al Play. Y por supuesto, claro que sí, no olvidaros de suscribiros a mi canal, a Deniros Cars porque este coche probablemente, no sé, dentro de nada me huelo a algo que es posible que lo tengamos en Top Speed en Autobahn aquí en Alemania. No os lo puedo confirmar 100% pero más o menos estamos trabajando ahí a ver cómo van las negociaciones y vamos a juzgar un poquito de ese coche y vamos a ver los precios en 2024. Acordaros, estamos hablando del Avar 695 70 aniversarios con el spoiler de carbono para los entendidos para que sepáis a dónde vamos a ir. Y bueno, aquí estamos con el vídeo, ya lo tengo. No olvidaros de suscribiros al canal de este chaval que es un italiano, no lo conozco personalmente pero me encantó este vídeo entonces quise hacerle una reacción de todo mi corazón y para los amantes de Avar, esa comunidad pequeña que tengo ahí guardada, que les gusta mucho este tipo de coche. Entonces le vamos a dar a play pero como antes, como os había dicho antes, por favor, abajo en el link vais a encontrar el nombre de este youtuber, su Instagram, seguirlo por YouTube, seguirlo también en Instagram porque tiene unos coches muy bonitos. De todas formas, yo creo que se merece unos likes este vídeo porque está bastante bien hecho. Vamos a empezar con este coche. De todas formas, me gusta mucho la carrocería que habían hecho en este modelo. Por aquí os muevo el ratón para que nos hagamos una idea y también os aviso desde ahora mismo porque este vídeo tiene como un poquito de sonido especial. Ok, porque para aquellos que no entienden mucho, a veces el tiempo es un poco muy variable, entonces la temperatura, el viento y todo eso son factores que influyen mucho a la hora de grabar el vídeo. El vídeo está hecho de pumba, de madre, pero aquí el sonido falla un poquito. Así que le vamos a dar a play y vamos a ver el walk around y cómo conduce este chaval y vamos a hablar también de los detalles. A comparación con otros Abarth, os lo vuelvo a repetir, es el color que es el único que tienen Abarth en el 70 aniversario. También este body kit que está un poquito más ancho frente a los modelos que han salido después del 2020. Es un poquito más exclusivo. Es un Abarth, para que lo podáis entender, limitando a 1949 unidades. Eso está hecho un poquito más para abartistas, está hecho más para los fans, ok, de aquellas personas que también les gusta correr por la autobahn y les gusta de vez en cuando acelerarlo por la ciudad. Y sin más palabras, vamos a darle a play. También, los frenos, como podéis observar aquí, este coche viene ya de serie con Brembo, ok. O sea, ya eso no es que tienes que pagar algo aparte, sino que venía auténtico, así tal como es. Y mucho, mucho, mucho más detalles. Pero vamos a seguir viendo el vídeo. ¡Wow! Este trasero es más guapo. Mirad aquí este alerón. Este alerón se va ajustando solo, ok. Hace parte de la aerodinámica para que lo podáis entender en este coche. Y para todos aquellos que no han llevado una parte en la vida, os lo digo. Porque es un coche que tiene muchísima fuerza. Ya no estamos hablando de un tuning de 220 caballos o 250 caballos, porque hay gente por ahí que le está subiendo de caballos, le está haciendo un montón de tuning. Entonces, es mucho. Cuanto más caballos tenga este coche, más peligroso se vuelve y mejor experiencia requiere al volante. Vamos a darle a play. ¡Papi! Y ahí tenemos al propietario. ¡Chao! ¿Cómo estáis? No, pero de verdad, ese vídeo está hecho súper bien. Y aquí lo vamos a parar. Os lo digo desde ya porque vais a flipar con el sonido de este coche, ok. O sea, súper mega competition. Por aquí, de serie, ok. Este coche viene con alcantara, volante de alcantara, piel por dentro. O sea, es otro nivel a donde, aparte en su momento, llevó este coche para los coleccionistas. Y por eso su precio hoy en 2024 también está algo carete, pero pagable. Os lo vuelvo a repetir. O sea, vale la pena comprarse este coche, desde luego. O sea, dale a play. Escuchar cómo suena. Llegó el momento de la verdad. Vamos a escucharlo. Es el normal, pero le va a ganar a Sport. Escucharlo porque antes ese fue el arranque normal. No lo había pulsado a Sport. De todas formas, ¡buah! Ese coche, prepararos. Prepararos porque vamos a tener show. Mira, aquí nos está diciendo el chaval que lo sienten mucho por el ruido del viento. De todas formas, es un vídeo que vale la pena. Lo vamos a ver entero y vamos a hablar sobre la marcha. O sea, también una cosa que hay que tener en cuenta, mirarlo lo completito que viene con su navegador. También, por el otro lado, detalles de fibra de carbono, pero no de plástico, sino de fibra de carbono de verdad. O sea, una cosa que siempre he apreciado mucho a los italianos porque son como muy completos. Les saben dar estilo a los coches. Les saben dar buen sonido a los coches. No solamente en Navarra, sino que estamos hablando en casi todas las marcas. En Ferrari, en Lamborghini, en Maserati. O sea, estamos hablando de deportividad. Estamos hablando de un buen sonido. O sea, que todo sea como una armonía cuando estás llevando este tipo de coche. Vamos a darle a play. O sea, que todo sea como una armonía cuando estás llevando este tipo de coche. O sea, que todo sea como una armonía cuando estás llevando este tipo de coche. Muy veloz. Se le ve súper guau. Es que cuando cambias de marcha, por ejemplo, de cuarta a tercera o de tercera a segunda. Madre mía, te está sacando un ruido de este coche que todo el mundo está girando la cabeza como guau. De donde viene. Vamos a darle a play. Ahí, ¿de dónde va la gente? ¿De dónde va la gente a trabajar? Wow. Eso fue una locura. Pero me ha gustado de toda forma. Mirad, os lo vuelvo a repetir. No creo que hay cosas porque hay en este modelo también montaron la caja automática y la manual. Y yo creo que la manual es la mejor forma de disfrutar de un Abarth. Y más cuando te estás gastando ese dinerito en un coche para la calle y para la autopista y todo eso. Sino que se vuelve como más interesante a la hora de tener ese performance. O sea, es súper importante a la hora de elegir tu Abarth que sea manual. Porque en automático las sensaciones que te van a dar son muy precarias. Desde mi punto de vista he llevado también en automático. A mí personalmente un Abarth en automático no me dice nada. Un Abarth en manual lo estás disfrutando en cada esquina. Vamos a darle a play. Ahí les va dando calma. Mirad lo fácil que se produce ese coche, el agarre que tiene. Ahí lo está llevando como puede. Probablemente que hay tráfico también. Ahí va. Y ya está llevando como puede. Le voy a escuchar. ¡Guau! 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 ¡Qué sonido! ¡Qué sonido papi! ¡Guau! y después de haber visto este vídeo ya me estoy quedando con las ganas así que me había metido directamente en ver a ver cuánto vale este coche si vale la pena o no vale la pena y vamos a ver más o menos a qué precio se está moviendo este coche aquí te encuentras todo tipo de coche pero para que te des cuenta de que este coche es tan limitado y tan especial aquí encontramos uno está 27.990 desde el 2021 con 14.900 kilómetros y si seguimos vais a ver que hay un montón en otros colores etcétera pero nada que ver con este coche porque ahora mismo vamos a pasar también a los detalles para ver el interior del coche y qué es lo que tiene me había encontrado dos abar que más o menos están cerca de la región en la que vivo había puesto en toda Alemania en toda Alemania me salen 273 ofertas pero no son todas las justas lo cual vamos a pasar aquí tengo a uno que había visto que lo había fichado yo que está muy bien este coche de precio está también muy bien por todo lo que nos está ofreciendo este vendedor de coches vamos a ponerlo en la pantalla grande y vamos a ver vamos a hablar de los detalles como os había dicho antes frenos de Brembo por aquí para allá mirar todo este detalle los espejos todo 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 hace parte de esta edición especial limitada en este tipo de coche en el 695 pero en este caso eso ya es otra cosa que va mucho más allá y vamos a pasar al siguiente a la siguiente imagen mirar Brembo frenos ventilados delante y atrás o sea se le ve guapete 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 ni te das cuenta de que está llevando el alerón atrás pero en cuando le des ¡pomba! aquí te sale esto está hecho de carbono y viene a un ángulo de de como os diría yo de 60 grados ok que está jugando con la aerodinámica del coche que os dije al al principio de este vídeo también por lo que veo que este este compraventa también ofrece una garantía de 12 meses al coche cosa que está muy bien desde mi punto desde mi punto de vista y mirarlo papi con su escape monta también y saca un sonido yo os lo vuelvo a repetir super mega chulo super mega chulo o sea mirar la perfección que tiene la sienta sin ningún rasguño nada vamos a pasarle en el interior y aquí estamos papi mirar cuántos detalles hay en este coche en la alcantara en el cockpit por aquí en el volante también piel mira los asientos están mucho más elevados los materiales que se han gastado o los de Abarth en este coche fueron como muy superiores ok luego vamos a hablar también pero en otro vídeo de otras ediciones exclusivas que había sacado Abarth pero a mí este me gusta ¡ah! y también había visto un vídeo de otro youtuber que está haciendo como el test en los asientos traseros ¡hermano! este coche es un coupé es un coche de ciudad es un coche de correr por la autobahn este no es un coche para estar cómodo en las platas de atrás ¿ok? no y vamos a pasar más adelante y por aquí os lo vuelvo a repetir mirar en la alcantara volante de carbono o sea son unos detalles que se han gastado los de Abarth los de Abarth en este coche y se le ve guapo 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 manual también mirar o sea hay detalles que mola este coche y la verdad que a mí me encanta también porque no te encuentras no sueles encontrarte unidades tan buenas en 2024 y es un poquito más complicado dar con la unidad muy buena que te dé una garantía que el motor no esté reventado ¿me entendés lo que os quiero decir? y vamos a pasar por aquí veo que mirar la bandera de Italia o sea hay detalles que a mí personalmente en este en el 695 más en esta edición limitada me dejó con la con la boca abierta y por aquí tenemos el botón de Sport el botón del alerón TTF es la tracción el botón del alerón no lo tiene este coche entonces yo creo que se está tomando solo la aerodinámica en función de la velocidad con la que vas como el Audi TT que ya sabes que el alerón sale solo y ya se va se va autoregulando solo en la función en función de la velocidad que estás llevando mirad lo impoluto que se ve este coche que me da ganas de comprármelo papi se le ve muy guapete y eso es porque está por la página de móvil de de todas formas para encontrar una unidad muy exclusiva dirige tan delitos caros no hombre no pero bueno si no tienes ningún problema yo te puedo conseguir un 695 en un momento dado no me duele no me duele la cabeza lo cual te podía conseguir un coche así vamos a mirar por aquí pero en autoscout también había mirado en Alemania había puesto como podéis observar en la parte izquierda a un alrededor de 400 kilómetros y las unidades son las las justitas no te encuentras muchas entonces tenemos aquí otro compraventa que lo tiene pero con 66.000 kilómetros a 21.420 y este que tiene menos de la mitad por solamente 28.500 entonces no sé desde mi punto de vista prefiero eso cuanto menos kilómetros tenga este coche mejor porque lo voy a usar y lo voy a disfrutar más así que nada gracias por ver de nuevo de Ninos Cars espero que te haya gustado este cortito vídeo que hice sobre el Abarth 69570 aniversario y espero que pronto ya puedo puedo tener uno en mis manos y llevarlo a tope en la autopista y vamos a verlo así que nada gracias por ver el vídeo hasta el final suscríbete a mi canal y deja tus comentarios chao chao